A larga y a corta distancia, la brujería es efectiva para dañar, para destruir. Por eso, haz un alto en el camino y comunícate ya con la curandera Luz y su grupo de tarotistas. Estamos para ayudarte a ti a salir adelante. ¿Juegas, apuestas y no ganas? ¿Se te va por un número o lo coges al revés o el día que no juegan, caen tus números? Es una señal inequívoca de que hay una envidia, hay un atraso, hay algo que no te está dejando salir adelante. Nivela esa suerte, nivela esa prosperidad y empieza un año nuevo lleno de éxito, salud, dinero y amor. Apuéstale a la lotería, juégale y gánale. Nos vamos con los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Para Aries, Leo y Sagitario, en este mes de diciembre, atraigamos esa prosperidad y ese éxito haciendo unos baños de ruda. Aries, Leo y Sagitario van a jugar con el 31 y el 14. Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Virgo y Capricornio van a coger clavos de especie o de olor, van a cocinar y luego van a hacer baños en su cuerpo y a regar en su casa. Tauro, Virgo y Capricornio, con este baño de clavos de olor o de especie, te va a ayudar a traer mucha prosperidad. Tu número de suerte, el 24 y el 59. Para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, Libra y Acuario, que son los signos de aire, van a utilizar un pelón dorado, al cual le van a agregar esencia de abrecaminos, para que se abran los caminos y el cosmos atraiga a ti felicidad y prosperidad. Vas a jugar con el 48 y el 17. 48 y 17 para los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Para los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Cáncer, escorpión y piscis, es importantísimo utilizar el girasol, las semillas de girasol en cocimiento, con un poquito de esencia de jazmín, que va a ayudar al aura vital del cuerpo a tenerla positiva y regar en la casa, en su negocio, en su jardín, en lo que usted tenga, para que atraiga el éxito y la prosperidad. Signos de agua, cáncer, escorpión y piscis, van a jugar con el 97 y con el 70. 97 y 70 para estos signos. Esta es la numerología para cada signo. Juega, apuesta y gana. Números de acierto. Y recuerda que el estrato multiplicador gana dinero. Lo obtienes viniendo a la consultoría con la curandera Luz, el maestro Anderson y el maestro Ernesto. La pirámide para este sorteo nos sale el 14, el 48 y el 70. Número alto, número de medios, número bajo, para que ustedes jueguen y ganen. Aquí estamos, para entregarte esa asesoría y entregarte el estrato multiplicador gana dinero, para que empieces un año lleno de éxito, de fortuna y de mucha prosperidad. Comunícate ya.